Hola, Om Hari Om, estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes, en tu espacio de yoga, aquí, ¿en dónde? En más energía, y más energía tomamos del sol, pero recuerda suscribirte a nuestro canal y a la página Suceso. Hoy vamos a aprovechar, precisamente, esta energía liberadora del sol, y alinear un poco nuestro cuerpo, respirando, y bien, estirando un poco, hoy voy a ver ángulos y triángulos en yoga, aplicado a Kundalini Yoga, voy a relajar un poco. Cada ángulo tiene un efecto energético, el equilibrio geométrico en nuestro cuerpo, afecta el flujo de energía, movimiento, y emociones. Al practicarlos, vamos a equilibrar todo el cuerpo, dándole una nueva vitalidad. Son muy fáciles. Lo primero que voy a hacer, es recostarme, y voy a comenzar. Es muy sencillo. Solamente voy a elevar mi pierna a 15 grados, Situando en órganos sexuales, ovarios, en caso de mujeres. 30 grados, el punto es el ombligo, y los riñones. 45 grados, hígado, vaso, vesícula biliar, y páncreas. 60 grados, corazón, pulmones, y estómago. Me voy a 75 grados, glándula tiroides, y paratiroides. Por último, 90 grados. 90 grados, glándula pineal, y piteitaria. Abarcando también la memoria. Bajo lentamente. Y repito, 15, 30 grados. 45, 60, 75, y 90 grados. Algo muy sencillo de realizar, vuelvo a bajar lentamente. Y así, lentamente. Y así, lentamente, también salgo. Y así, lentamente, también salgo. Y así, lentamente. Y así, lentamente. Y así, lentamente. Y así, lentamente. Respirando. Así, lentamente. Así, lentamente. Y así, lentamente. Gracias.